Apa, Iago. Kevin Doyle, Durán Aldeco Televista. Bueno, he sabido por muchos que tuviste intención de salir del club antes de completar tu contrato, pero finalmente no pudo ser. Yo quería saber cómo has llevado esta situación. Pues supongo que habrá sido también complicado, ¿no? Pero explícanos un poco eso, ¿no? El día a día, sabiendo que no había opción de jugar. ¿Y qué has aprendido de todo esto, Iago? Bueno, para empezar, opción de jugar siempre hay. Al final, cuando estás dentro de un club, no es la primera vez que un portero se quiere ir y termina jugando algún partido titular o puede pasar mil cosas. Yo recuerdo estar en Atlético Madrid y dejé de estar de portero suplente en el filial y al final ser el titular del primer equipo. Fíjate si puede cambiar la temporada en un año. Pero es cierto que, bueno, al final, en el momento en que yo decido qué arma aquí, hablándolo primero con Gaisca, pues dije que yo era partícipe de este equipo, que yo para lo que me necesitase iba a estar disponible y que entendía cualquier cosa sobre mi persona. Y cuando llegó, en este caso, Marcelino, pues lo mismo. Es más, con Marcelino en este caso sí que tuve más contacto. Él en todo momento ha contado conmigo, aunque no sea en las convocatorias. Es cierto que de cara a la persona, pues, ha actuado muy bien conmigo, he estado muy feliz. Se me ha hecho, entre comillas, corto este tiempo que ha estado él aquí porque me he sentido muy a gusto y feliz de, aun no contando para los partidos, poder estar entrando bien. Apayago, qué bien doy de nuevo. Hombre, supongo que será duro, ¿no? Dará pena, ¿no? Ya estás asimilando, ¿no? Que esto se termina. Pero yo quería preguntarte, ¿no? Para ti que ha sido el atleti y que mandes un mensaje a la afición. Gracias. Sí, es duro. La verdad es que, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, también he tenido que salir de aquí y he tenido, pues, unos paréntesis antes de acabar aquí. Pero es cierto que, al final, entre categorías inferiores, primer equipo y todo, pues, sí que llevo casi media vida aquí, por decirlo de una manera. Y sí, sí, es duro. Es duro porque, al final, los compañeros es lo mejor que tengo. Me quedo con ellos siempre. Ya digo, el cariño que he recibido estos días es una cosa que, bueno, que lo recibía siempre en el vestuario, pero no tan exagerado como últimamente. Y para mí es importante. El atleti para mí, ya lo he dicho mil veces. Para mí es mi vida. Al final ha sido mi club. Es el equipo desde el que he sido, soy desde chiquitito. Y que para mí era un sueño el debutar, el poder competir en esa portería. Y lo he conseguido. Lo he podido hacer mejor, lo he podido hacer peor. Lo que tengo claro es que me voy con la cabeza alta porque siempre he sido yo. Y siempre me ha autoexigido mucho a raíz de ahí, pues bueno, todo el mundo que me ha apoyado. A la afición que siempre no me va a quedar nunca con lo malo, me va a quedar con lo bueno. Y es cierto que por cuatro energúmenos no puedo pensar mal de todo el mundo. Me han tratado genial. Es más, últimamente, como he dicho, me ha sorprendido gratamente todo el apoyo que he tenido de toda la afición. Y con eso me quedo. Al final hay que ser agradecido siempre. Y para mí el atleti, la afición y los jugadores y club es lo más grande que he vivido hasta ahora.